¿Llegaste a un acuerdo? ¿Te vas a quedar? Sí, sí. Ya hablamos, charlamos las cosas y bueno, ahora a pensar, me quedo y a pensar en lo que viene. ¿Por qué se dilató el acuerdo? ¿Porque estabas a Cachispa en el medio? ¿Porque estabas viendo la posibilidad de otro equipo, de progresar? Sí, estaba viendo la posibilidad de progresar, pero bueno, no se dio, no llegaron a un acuerdo entre dirigentes y bueno, ahora vamos a pensar en lo que viene. ¿Llegaste a hablar con la gente de Cachispas? Sí, hablé poco y nada igual, se manejaba más entre los dirigentes, así que no quería meterme en el medio yo. ¿Querías que esto se solucione cuanto antes? Sí, sí, la verdad que sí, porque ya acá había pasado una semana de entrenamiento y bueno, ya quería estar acá, entrenar y ponerme, concentrarme en lo que se viene. ¿Seguramente Nacho ya te lo habrá dicho que te considera que sos un jugador fundamental para afrontar este desafío que va a ser la primera D? Con Nacho hablamos poco, pero bueno, falta todavía, falta para que arranque, hay muchos chicos nuevos, así que esto es una competencia de todos los días. Lautaro, venía de jugar a la Liga, jugaste un torneo difícil como el de la C, peleando el descenso, hiciste 10 goles, muchos se imaginan que en la primera D tenés que ser un jugador importante en el equipo, ¿lo sentís así? ¿Con ganas de ser uno de los goleadores tradicional? La verdad que sí, con ganas, las ganas siempre están de hacer goles, de figurar a todos los goleadores, pero esto es un trabajo de día a día, no porque hice 10 goles en la C, me tengo que relajar, así que hay que seguir trabajando día a día y así se soluciona. ¿Va a ser otra vidriera más esta para vos? ¿Y el desafío de tratar de pelear arriba, de ir por la revancha? Sí, sin duda, sin duda, sin duda que es un desafío, y bueno, lo que más queremos, todo el grupo, es devolver a Campasile lo que se merece, donde estaba, así que vamos a pelear por eso. ¿Cómo te ha recibido hoy el grupo? Bien, la verdad que bien, el grupo siempre excelente. ¿Te estaban esperando? Ah, qué sé yo, no, no, la verdad que es un fenómeno, chicos, tenemos un grupo muy lindo, y bueno, eso hay que aprovecharlo. Bueno, hoy hiciste fútbol y te vimos que hiciste algún gol. Sí, hice un ratito ahí con pelota, que hace rato que no la toco, pero bueno, hay que mejorar, hay que entrenar. ¿Cómo ves el grupo que se está armando? Bien, bien, la verdad que, como te dije, muchos chicos, hay competencia, y eso es bueno, es fundamental. ¿Para vos va a ser tú un desafío? Sí, 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 un desafío para mí y para todo, para todo el grupo. Gracias. Chau.